La Guardería Municipal ha acogido esta mañana una actividad pedagógica diferente... ...en la que los niños del centro han tenido la posibilidad de aprender... ...mientras cantan y bailan. Se trata de una sesión de musicoterapia... ...en la que un profesional en la materia ha interactuado con los pequeños... ...de forma divertida, con canciones infantiles... ...trata de acercarles al mundo de la música. Cobrimos nuevos campos, ya sean de expresión, de comunicación... ...nuevos espacios que antes se dedican a otros ámbitos diferentes... ...pues con la musicoterapia lo que logramos es crear un espacio... ...como veis aquí, en el que los niños se comunican libremente... ...por el espacio descubriendo sonidos, sonoridades... ...ya individualmente en cada uno, pues mejoramos tanto la área cognitiva... ...la social, la emocional, la física... ...como veis están descubriendo sonidos nuevos". Esta didáctica protagonizada por las melodías... ...es una actividad novedosa por la que se apuesta desde este centro. "...en principio íbamos a hacer una especie de prueba... ...hemos empezado con los más pequeñitos... ...también luego van a hacer otro grupo con los más grandecitos de la guardería... ...los de dos a tres años... ...y en principio lo que he dicho, hemos hecho una pequeña prueba... ...y si esto sale bien y tiene buena acogida por parte de ellos... ...pues lo repetiremos más a menudo". Es una iniciativa promovida por el Área de Educación del Ayuntamiento... ...con la que se pretende que los niños despierten su curiosidad por la música. "...una nueva actividad, hoy vamos a dar un taller de musicoterapia... ...donde todos los pequeños pues van a poder disfrutar... ...y aprender a través de la música... ...una actividad pedagógica y sobre todo una mañana muy musical... ...que aquí en la Uriña Grande la música... ...puede de los más pequeños, gusta mucho... ...y yo creo que los niños como estáis viendo... ...pues están deseando una mañana estupenda". Una jornada en definitiva en la que los pequeños han tenido la oportunidad... ...de tocar instrumentos musicales por primera vez... ...y de descubrir la infinidad de posibilidades que ofrecen.